Inició la cuenta regresiva para el sistema electoral mexicano. Los próximos seis meses serán cruciales para la reforma electoral del gobierno federal, conocido como el Plan B, y con ello definir cuáles serán las reglas y condición en la que quedará el Instituto Nacional Electoral como árbitro para las elecciones del 2024. La reforma electoral impulsada por el Poder Ejecutivo reforma seis leyes, cuatro las envió el presidente a la Cámara de Diputados y dos fueron propuestas por los diputados de Morena y sus aliados. La idea, se dijo, acabar con los excesos al interior del INE. El Plan B de la reforma electoral, contrario a lo que aquí se ha sostenido, es el resultado de escuchar las demandas del pueblo de México que exigen una democracia más austera. Dos reformas legales ya fueron avaladas por las Cámaras y promulgadas por el Ejecutivo. Están vigentes desde el 28 de diciembre. Las otras cuatro leyes reformadas fueron incluidas en una sola minuta y debido a que no hubo acuerdo en la llamada cláusula de vida eterna, todo ese bloque está detenido en el Senado. A la par, el INE ya inició la presentación de controversias para impugnar esta reforma. No va a haber una sola inconstitucionalidad, una sola decisión inconstitucional de esta norma que no sea impugnada por el INE. A futuro hay dos plazos más. La primera fecha es el 3 de abril de 2023, día en que concluye el mandato de cuatro consejeros del INE nombrados en abril de 2014. Los nuevos deberán asumir el cargo el 4 de abril. La renovación de cuatro de los 11 asientos en el Consejo General del INE inicia el 14 de febrero. La Cámara de Diputados deberá emitir la convocatoria para que las personas interesadas participen en el concurso público. Yo les pido que cuiden el proceso y que muchos de aquí, incluso fueron por insaculación, pues así se puede y se debe elegir a los consejeros electorales. La fecha límite para la reforma electoral es el 2 de junio, último día en que sería legal hacer cambios a las leyes electorales aplicables para la jornada electoral del domingo 12 de junio del 2024. Leticia Alcántara, Meganoticias.